Chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos a otro vídeo del canal Más Músculo. Mi nombre es Miguel Gámez, ya me conocéis y de nuevo contamos con Jesús Cobos. Todavía no se nos ha ido desde aquí, parece que le ha gustado esto de chupar cámara. Bueno, si queréis seguirle, de todas maneras, abajo tenéis el canal de Instagram suyo, por si queréis hablar con él, seguirle o lo que sea. Y bueno, si queréis en el mío también lo tenéis, por si queréis cualquier duda o cualquier ofrecimiento que os pueda dar, pues ahí me tenéis. Bueno, vamos a hablar ahora de los tríceps, ¿vale? El tríceps es un músculo que consta de tres cabezas y, ostras, ¿cómo hacemos los movimientos? ¿Cuál elegimos? ¿Qué tiene que ver uno con otro? Muchas veces nos planteamos dudas, ¿no? Vamos a intentar solucionarlas, aunque sea alguna que otra que os pueda servir, ¿de acuerdo? Vamos allá. El típico ejercicio para tríceps, el primero que se os ocurriría, que le pondrías a un principiante o que habéis hecho vosotros cuando empezáis a entrenar, para tríceps sería una tríceps en polea alta, ¿no? Bien, bueno, primero voy a quitarle peso. Bueno, fijaros en un detalle. Cuando veáis doble polea, significa que trabajáis con la mitad de peso. Cuando veáis una polea sencilla, como puede ser esta máquina, estáis trabajando con el doble de peso, ¿vale? Es una tontería, pero realmente, que lo sepáis, no va a ir en mal nunca. Bueno, ¿dónde ponemos las manos? Ostras, ¿cuánta gente se habrá dicho no separarlas, no juntarlas, abrir los codos, cerrar los codos, ¿de acuerdo? Fijaros en una cosa, el movimiento que queremos hacer es de flexión del codo, ¿de acuerdo? Vale, si nos ponemos totalmente rectos, meteremos demasiada tensión en el tronco, por lo tanto, vamos a intentar estar cómodos para evitar excesiva tensión de otros grupos musculares que no van a intervenir aquí. Lo que sí os diría, sobre todo cuando aumentáis mucho peso, que adelantárais un pie y el otro lo retrasarais, con la idea de que la cadera esté mucho más estable. Si mis pies están juntos, la cadera está más inestable. Cuando tengo mucho peso lo voy a notar. Por lo tanto, si tengo un pie atrasado, el otro retrasado, y la cadera estable, mi cuerpo va a estar mucho mejor. El cuerpo va a estar ligeramente adelantado, ¿vale? Un detalle, ¿qué tenemos que coger? ¿Una barra recta o una barra en curva como esa? ¿Qué es mejor? Según lo que queramos trabajar, ¿vale? Si nosotros cogemos una barra recta, la ventaja que podemos tener es que podemos cerrar los brazos o abrirlos, ¿de acuerdo? A medida que los cerramos, meteremos más la parte externa del tríceps, esta que tenemos aquí. Si nosotros los abrimos, meteremos más la parte de dentro, la parte interna, ¿de acuerdo? Cuando utilizamos ese movimiento con ese agarre, vamos a intentar meter las tres cabezas más o menos por igual. Vale, pero antes de todo esto, sí me gustaría explicaros una cosa de anatomía. Tríceps significa que tiene tres cabezas, ¿no? Vale, todas se insertan aquí. ¿De dónde parten? Fijaros en el detalle, dos de ellas parten del húmero. Y una, la cabeza larga, es la que parte de aquí, debajo del sobaco. Por lo tanto, la diferencia que va a haber en el trabajo de una cabeza sobre otra, no va a ser si yo lo cojo más abierto o más cerrado, abro más las manos o menos, sino, ¿dónde tengo el codo respecto al tronco? Si mi cuerpo está pegado aquí o mis codos están mucho más abiertos y separados, por lo cual, intervendría mucho más esa cabeza larga que estamos hablando. Imaginar una goma que tenemos de aquí a aquí, cuando está tensa, cuando la tengo aquí o cuando la tengo aquí. Mucho más tensión la tenemos cuando llega aquí, ¿no? Entonces, a medida que separamos el codo del tronco, la cabeza larga va a entrar más en funcionamiento. Pero, ¿ok? Esa es una de las cosas que tenéis que tener en cuenta cuando hagáis rutinas. Si nosotros hacemos una rutina con los codos siempre pegados, trabajaremos principalmente las cabezas de ese brazo que nos llega hasta aquí, pero no esa cabeza larga que nosotros queremos, ¿vale? Entonces, por lo tanto, intentar meter distintas variaciones de ejercicios para que involucren las tres cabezas del tríceps, ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo que os quería decir como primer ejercicio. Tener en cuenta que yo, personalmente, a mí me gusta siempre empezar con una polea, ¿por qué? Si empezamos con un peso libre, como vamos a llamar un press francés, un press de banca cerrado, la articulación del codo sufre mucho más. Un peso libre siempre habrá movimientos en los que tengo una gran carga y otra parte del recorrido en la que la carga va a ser menor. Entonces, si yo no lo tengo bastante caliente, puedo tener problemas de lesión. Una polea me va a permitir una tensión más constante. Entonces, va a ser mucho mejor para calentar, para sentir ese músculo y, desde luego, que luego como preparación para luego el movimiento que va a venir luego, que será mucho más pesado y quizás, si queréis, hasta más básico. Bueno, como segundo ejercicio vamos a hacer otro movimiento también de polea, en polea alta, ¿vale? Que va a ser aquel que nos va a explicar nuestro amigo Jesús. ¿Quieres hacerlo, Jesús? Muy bien. Fijaros en un detalle. Intentar siempre, sobre todo cuando tengáis peso, adelantar una pierna y la otra retrasarla. El cuerpo va a estar mucho más estable de esa manera, ¿vale? Y ahora fijaros en el detalle este. Lo que hemos hablado antes. La posición del codo sobre el tronco. Aquí vemos que hay una distancia considerable. Si él se bajara todavía más, vamos a bajarnos, Jesús, y extendiera, este ángulo sería mayor. Por lo tanto, esa cabeza larga del tríceps entraría mucho más funcionamiento. ¿De acuerdo? Eso tenerlo en cuenta, porque muchas veces no sabemos, oye, ¿cómo me como más alto o más bajo? Todo está bien. Entonces, lo que sí queremos es, si queremos trabajar más esa cabeza larga del tríceps, intentar que este ángulo sea el mayor posible. Para eso, que la espalda esté casi, casi paralela al suelo. ¿Queréis que os explique un ejercicio un poco diferente, que sería prácticamente igual? Seguro que no lo habéis hecho casi nunca. Puede ser que os venga bien, o puede ser de que no. ¿Lo probamos? Vamos para allá. Pues mirad, este es el ejercicio que os comentaba. Aquí no nos lo va a hacer Jesús. Voy a intentar meter el cono, ahí, y tira para atrás, Jesús. Ahí, muy bien. Bueno, Jesús es fuerte, pero es un tío pesado, pesa mucho. Entonces, claro que le cuesta ese ejercicio. Descansa un poco, Jesús. Entonces, si os fijáis en otro plano, sería una cosa muy parecida. ¿Qué intentamos hacer? Vamos a ver cómo tenemos que hacer los ejercicios. Lo primero de todo es poner las manos a una distancia un poco menos que la anchura de los hombros. ¿De acuerdo? Colócalo, Jesús. Los pies los llevamos atrás. Entre más atrás los pongamos, más nos va a costar. ¿Vale? Lo que sí podemos hacer es, cuando nos cueste mucho, adelantar un pie. Y entonces, con eso ya nos vamos a ayudar a la subida. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora una cosa. Cuando nosotros vayamos a bajar, vamos a meter la cabeza y los codos por dentro de la barra. ¿De acuerdo? Nos va a costar bastante. Seguramente, depende de la flexibilidad de cada uno, intentar abrir los codos lo menos posible. Metemos ahí y tiramos para atrás. ¿Vale? Hacemos el esfuerzo siempre aquí. ¿Vale? Entonces, intentar que el plano que estemos trabajando, que nuestro cuerpo vaya en un plano casi paralelo al suelo. No de arriba hacia abajo, porque si no vamos a meter mucha menos tensión en el tríceps, sino una especie de paralelo al suelo que nos va a trabajar mucho más lo que es el tríceps que es lo que queremos. ¿Cómo aumentamos la dureza? Ahora, si nosotros echamos, como os he comentado antes, los pies más atrás, más duro es. Pero si esto lo bajamos, nos va a costar más también. ¿De acuerdo? Entonces, ya os digo, son dos maneras de hacer un ejercicio en calistenia, pero que queremos trabajar donde queremos trabajar el tríceps. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Volvemos a repetir, Jesús? Bueno, eso es. Intentamos meter los codos hacia adentro, lo que se pueda. ¿Vale? Y subimos arriba. Ahí. Es lógicamente, está adelantando el pie, por lo tanto, la ayuda que tiene ahí es una pequeña ayuda que le va a servir para poder hacer más repeticiones, porque si no, no aguanta el hombre. Lo que sea el tronco, el que tú tires hacia atrás, ahí, tira hacia atrás, ahí, ¿vale? Eso es, de hacia adelante, hacia atrás. Ahí. Como último ejercicio, os quería comentar, a ver, por si no podéis hacer fondos en máquina, o fondos con peso libre, ¿no? Que muchas veces nos cuesta demasiado. Ostras, tengo una polea en el gimnasio, pero no sé cómo utilizarla. Bueno, pues fijaros en una cosa sencilla. Con una polea, una cadena, si puede ser un poco más larga que esta, mejor. Y un poco de imaginación, podemos hacer fondos, ¿vale? Vamos a por ello. Jesús, ¿te vienes? Vamos a ver. Él se va a colocar y va a colocar las manos aquí. Se va a sentar con la cadena pegada al cuerpo. Vamos a intentar que el hombro llegue, perdón, el codo casi a la altura del hombro y bajamos hasta abajo. Siempre la cadena, como os digo, pegada al cuerpo, ¿vale? Subimos arriba, hace unas cuantas repeticiones, Jesús, y abajo. Muy bien. Arriba y abajo. Vale. Vale, descansa si quieres. ¿Qué problemas tiene este ejercicio? Si os fijáis, el codo se abre mucho. Por lo tanto, el pecho sí entra en funcionamiento. Con una máquina en la que tengamos las manos, la palma de las manos paralelas entre sí, o sea, con un agarre neutro, sería mucho mejor para el tríceps. Pero bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? Si solo tenemos esto, vamos a intentar juntar las manos, intentar que el codo cerrarlo lo máximo posible y desde ahí hacer el movimiento. La cadena, ya os digo, pegada al cuerpo y el hombro, perdón, el codo, que no suba a la altura del hombro, más o menos desde esa altura, pegando el cuerpo para atrás, bajar y subir, ¿vale? ¿Quieres volver a repetirlo? Tronco recto, es importante. Intentar, ya os digo, a él le cuesta, pero lo ideal sería que estos codos estuvieran un poquito más cerrados. Ahí, y desde ahí tirásemos, ¿vale? Si os digo que quizá tengáis mucha tensión en el hombro posterior, porque esa retracción del codo hacia adentro del cuerpo, trabaja mucho el hombro posterior. Pero bueno, como variante, podéis utilizar este ejercicio como variante de los fondos. Espero que os guste. ¡Gracias! ¡Gracias!